Gracias. Muy bien. Teniendo el ejemplar, entonces, es lo que se nos ha pedido en dirección departamental, y se ha pedido como pan caliente, ¿verdad? ¿Qué o de qué? Por casualidad ya salieron del horno algunos currículum nacional base para que me pueda facilitar. Por favor, el currículum que se les está entregando, los ejemplares corresponden estrictamente a la escuela. Voy a pedirle aquí a mis distinguidos supervisores que velemos por que este material esté estrictamente en la escuela. Ahora, claro, el docente que planifica, por ejemplo, de segundo grado, lamentablemente no viene uno para cada sección, pero ya se les pidió el informe a ellos cuántas secciones tenemos, ¿verdad?, a nivel de municipios. Eso lo hizo el director departamental en la reunión del día viernes, reunión de trabajo de supervisores, ¿verdad?, cuántas secciones tenemos. Y viene inicialmente la pregunta para primer grado. Muy bien, entonces, nos vamos a tener que auxiliar, si tenemos varias secciones, se van a tener que auxiliar, porque el detalle es que ya en versión digital, ya está en la página, por supuesto, del ministerio, en el portal del Ministerio de Educación, pero a veces cuesta un poquito la descarga, ¿verdad?, y nos dificulta un poquito. Muy bien, entramos en materia, entonces, con el currículum, y dice, lo primero que nos aparece, ¿verdad?, dice, currículum nacional base CNCNB, concreción de la planificación curricular nivel regional del pueblo maya. Muy bien, voy a hacer una pregunta de examen, a ver, a ver cómo salimos. Profesora, el currículum nacional base universal, ¿en qué año se aprueba su aplicación? Respondan, si no se la sabe, hace un momento les hablaron de los valores, ¿verdad? Y la sinceridad es un valor, ¿se la sabe o no se la sabe? Gracias por esa sinceridad. Ahí escucharon bien, ¿verdad?, y ahí guardan bien el mensaje. ¿En qué año se graduó? ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Compañera, ¿en qué año se aprueba la aplicación del currículum nacional base universal en todo el sistema educativo del país? Háblese del nivel primario. 2006. Bueno, vamos a subastar el asunto, ¿de acuerdo? Aquí estamos todos para compartir, ¿sí? Aquí no venimos a fiscalizar tanto el asunto, aquí es compartir y aprender. A ver, ¿quién da más? Le vamos a preguntar a uno de los varones. Compañero, ahora que está escribiendo su nombre, lo voy a interrumpir. Rodolfo, ¿en qué año se aprueba la aplicación del currículum nacional base a nivel nacional? Muy bien. 2010, ya nos dio un poquito más, porque por allá nos dijeron 2006, ¿verdad? Ya nos dio un poquito más. Y fíjense, recuérdense que el currículum nacional base fue uno de los pilares fundamentales de nuestra lucha como magisterio. Si hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar que en uno de los movimientos en que Saltenango se quemó, ¿sí? La propuesta de la reforma educativa, el libro azul, ¿sí? No se aceptó, decíamos no. Muy bien, 2010, por aquí 2000, por aquí nos dijeron 2005, me estaba graduando, por aquí 2006, por allá 2010. Vamos a preguntarle aquí a nuestro distinguido amigo, ¿en qué año? 2006, comparte también el 2006. Muy bien. Aquí la compañera nos dio una clave, como quien dice el chivo del asunto. En el 2005, para quienes gustan escribir, porque pueda que alguien más les pregunte lo sucesivo, como dicen por ahí, ¿verdad? Dicen los abuelos, ese es pan para mí. ¿Cómo dicen los abuelos? Pan para mí, matarte, dicen, ¿verdad? Muy bien, entonces, en el 2005 se aprueba la aplicación del currículum nacional base, ¿sí? Para todo el subsistema escolar, háblese del nivel primario. Primero a sexto grado en sus dos ciclos, primer ciclo y segundo ciclo. ¿A través del acuerdo ministerial número? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿A través del acuerdo ministerial número? Ah, vaya, o sea que sí fue a través de un acuerdo, por supuesto, ¿sí? Se legaliza la aplicación del currículum nacional base y fue a través del acuerdo ministerial número 35. Y cinco, 2005, 2006, como dicen los patojos, 2007, 2008, hagamos la cuenta, ¿cuántos años han pasado? ¿Ah? Les dije hace un momento que necesito la colaboración de ustedes, ¿cuántos años han pasado? Ah, 12, como los patojos, ¿verdad? ¡12! ¿Verdad? Muy bien, 12 años han pasado, 12 largos años. Y 12 años después, imagínense si los patojos les preguntamos lo mismo, ¿verdad? 12 años después y no se sabe la respuesta. Entonces, veamos el asunto. ¡Baja! Muy bien, pero hoy venimos a aprender y a compartir. Muy bien, el currículum anterior, el currículum nacional base, se aprueba a través del acuerdo ministerial número 35 del año 2005. ¡Baja! Muy bien, justamente en el mes de julio, sale como julio dentro de su apertura. ¡Ajá! Muy bien, vamos entonces, vamos a ir avanzando. Y resulta que ese currículum nacional base sale a razón de qué? A razón de una necesidad que se fue dando de un movimiento, de nación, del cual todos conocemos. Y fue a raíz del conflicto armado en Guatemala. Claro, hubo una razón muy fuerte. De hecho, el magisterio fue el gremio y uno de los gremios que se impuso dentro de todo este proceso. Una transformación curricular. No se me olvida cuando con muchos de ustedes gritábamos. Necesitamos una verdadera transformación curricular. Hablábamos mucho de la famosa castellanización. Ya no a la castellanización. Ya no a la omisión. Manejábamos otros términos, ¿verdad? Ya no al racismo. Ya no a la exclusión. Muy bien, entonces la pregunta con letras mayúsculas es. Entran los acuerdos de paz. Y entran dos acuerdos específicamente. Dos. Dentro del grupo de acuerdos de paz firmados. ¿Sí? Firmados entre el gobierno. ¿Sí? Y la parte en conflicto con la nación. Pero se trataron temas de país y uno de los temas fundamentales fue el tema de educa, educación. ¿Sí? Y los dos acuerdos son. Uno de ellos, identidad y derechos de los pueblos indígenas. El otro es el acuerdo socioeconómico y situación agraria. Son los dos acuerdos que fundamentan el sistema educativo del país. A raíz de estos acuerdos, entonces, empieza a aparecer el diseño de reforma educativa. Muy bien, la pregunta que les decía, que nos hacemos con letras mayúsculas, ¿será que es la primera reforma educativa o han habido otras reformas anteriores a estas? A ver. Hago la pregunta, ¿es la primera reforma educativa? ¿Sí o no? Respuesta cerrada, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, vamos a hacer como los diputados, ¿sí? Levante la mano quienes dicen sí. No tengan temor, ¿sí? Por favor. A ver, muy bien. Levante la mano quienes dicen no. Bueno, algunos, gracias por ese favor. Algunos, algunos, ni escucharon el sí, ni escucharon el no. No están, ¿sí? Solo están en cuerpo, ¿qué? En cuerpo presente, ¿verdad? Vean el detalle, muy bien. Entonces, no es la primera reforma. Recuérdense que desde la revolución liberal, Guatemala empieza a plantearse ciertas reformas educativas. Pero, resulta que en ese entonces, era para la clase, ¿qué? Privilegiada. ¿Y quiénes eran los privilegiados? Los españoles y los hijos de los españoles nacidos en Guatemala, denominados, ¿qué? Criollos. Ah, vaya. Se dio un gran movimiento, sin embargo, no era para la población indígena. La población indígena estaba excluida. ¿Sí? La población indígena tenía que ir, ¿a qué? A trabajar, no educarse. Bueno, se viene a dar otra reforma educativa a través de, tomemos en cuenta esto. Cuando la educación empieza a tomar su carisma religioso. Y de ahí aparecen los grupos, los franciscanos, los jesuitas. Y la educación la perfilaban con un ambiente típico de religión. Bueno, dejemos esa parte porque pueda que se convierta en controversial. Luego aparece ya, dentro de nuestro sistema ya de gobierno, en mil novecientos, ¿cuánto? Cuarenta y cuatro. Empieza alguien a decir, no, todo lo anterior nos ha perjudicado bastante. Y aparece el famoso doctor Juan José, Arevalo Bermejo. Y ya empieza a trabajar las divisiones de la educación. Empieza a pensar en las escuelas. Empieza a proyectarse al área rural. Empieza el primer movimiento de dignificación, ¿de quién? Del gremio magisterial. Entonces empieza a cobrar espacio el Magisterio Nacional. Reforma educativa de esa época. Lógicamente a mucha gente no le gustó. Y ustedes saben que históricamente eso vino a votar ese movimiento. Recuérdense los años de Juan José Arevalo Bermejo. Y luego cómo se dan nuevamente las otras gestas y votan otra vez la situación. Muy bien. De ahí nos aparecieron algunos currículum. Háblese, por ejemplo, del famoso libro azul que algunos conocimos. Aparece el CIMAC, ya un tanto más moderno. Sin embargo, hasta ahí el pensamiento y el sentimiento de la educación era todavía excluyente. Se denominaba Guatemala como país bajo la dominación española. Ese era el sentimiento. Viene entonces este movimiento y ustedes se han de recordar en qué momento se firman los acuerdos de paz. A ver, eso es más reciente. Entonces me van a contestar casi todos. ¿En qué año se firman los acuerdos de paz? ¿En qué año se firman los acuerdos de paz? Por ahí dijeron 99. ¿Sí? ¿En 1990 y? Vaya. ¿En qué mes? En diciembre nos dieron la sorpresa y se firman los acuerdos de paz. Entonces, los acuerdos, estos dos que competen directamente a educación, empiezan a cobrar, ¿qué? Empiezan a cobrar vida. Y a raíz de eso, se forma una comisión, que fue la denominada Comisión Paritaria para la Reforma Educativa, donde entra el grupo de gobierno y entra la representación de todas las instituciones civiles plenamente reconocidas en el país y la población civil. Se empieza a trabajar con el diseño de Reforma Educativa. Una reforma que responda, ¿a qué? A las necesidades de la población. Muy bien, dentro de esta reforma hay varios aspectos. Está el aspecto de infraestructura, está el aspecto pedagógico, está el aspecto socioeconómico-financiero, que de ahí se deduce nuestro famoso pacto, ¿qué? Colectivo, que en estos momentos está en suspenso. Porque ya no se vino dando la trayectoria, sobre todo en materia de aumentos que tenía que darse, ¿verdad? Sin embargo, no está fuera de. Ante esa situación, viene un ámbito, que es el ámbito curricular. Aparece entonces el diseño de Reforma Educativa con su marco general de transformación curricular. La transformación curricular nos permite trabajar entonces el currículum nacional base. Digo trabajar porque se hizo un consenso a nivel república de toda la población magisterial, donde aportamos sugerencias de cómo debían ser. Y a partir de ese momento entonces, como dice aquí la compañera, ya no se trabajaron con qué. Con objetivos y se empiezan a trabajar con competencias. Ah, pero hay algo sumamente interesante. Y voy a invitar entonces a que todos busquemos, por favor, voy a suplicarles que busquemos la página. La página de presentación, por favor. Donde nos explican hacia una reforma educativa. Página 11, por favor. Muy bien, ¿estamos en la página 11? Muy bien. Dice el primer párrafo. No vamos a leer todo para que no se asusten, por favor. Esta no es lectura dirigida para que nos pasemos leyendo toda la mañana. Solo quiero leer el primer párrafo. Como dice, la reforma educativa es uno de los hechos más importantes de finales del siglo XX en la vida política, educativa y cultural de muchos países latinoamericanos. Es el resultado de un proceso generado por los profundos cambios políticos, económicos, sociales, religiosos, científicos, entre otros, que se conocen como tendencias de reforma a nivel internacional. Esos cambios fueron el resultado de una presión social creciente que reveló el malestar de diversos grupos sociales a nivel nacional y local, que comenzaron a cuestionar la legitimidad y eficacia en esos momentos actual orden mundial. Muy bien. Lo que decíamos. Esta reforma educativa, entonces, trae una visión de nación. Y hasta el momento es la primera reforma educativa que responde a, escúchese bien, Guatemala es un estado multietnico, multicultural y multilingüe, que se está desarrollando como una nación justa, democrática, pluralista y pacifista. Está cimentada en la riqueza de su diversidad natural, social, étnica, cultural y lingüística, y en la vivencia permanente de valores para la convivencia y la consolidación de la cultura de paz. En función del desarrollo equitativo y del bienestar personal y colectivo de todas las guatemaltecas y los guatemaltecos. Entonces, este currículo nacional, base a través de su reforma educativa, empieza a ver al país como un país multietnico. No existen en Guatemala solo, con todo el respeto debido, la cultura ladina. Está la cultura maya, está la cultura gay, está la cultura xinca y está la cultura garífona. Los cuatro grandes pueblos. No olvidemos que la garífona y la xinca son grupos minoritarios, pero son los cuatro grandes pueblos que constituimos a Guatemala como país. Viene entonces y surge la necesidad, si ya se tenía el CNB a nivel universal, había que trabajar el CNB por pueblos, que es un mandato, aparte de ser constitucional, es un mandato en materia de acuerdos de paz. Llegar hasta los pueblos que constituyen el país Guatemala y esta vez entonces se hace la entrega oficial en todos los departamentos a nivel república para las poblaciones, en este caso, mayablantes. De igual manera se está haciendo en la población garífona y la población xinca. Y Chimaltenango como departamento, arrancamos con el municipio de Patsum. Ustedes prácticamente son los privilegiados en materia curricular de arrancar con la entrega a nivel departamento. Digo esto porque luego vamos a ir cubriendo los otros municipios, porque este es un mandato general y lo establece la misma Constitución Política de la República. La concreción curricular entonces va a finalizar justamente en el proyecto educativo institucional denominado PEI. ¿Eso implica que nos podemos auxiliar del currículum nacional? Por supuesto que sí. Ahora, el detalle es ¿estamos realmente preparados para implementarlo? Por supuesto que sí. Desde el momento en que nosotros tenemos el pensamiento y el sentimiento de que Guatemala tiene esas características, estaremos con toda la disposición de la implementación. Gracias. Gracias. Gracias.